La fotosíntesis es un proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila y que gracias a la luz solar permite transformar un sustrato inorgánico en materia rica en energía. Esta hace que las plantas generen oxígeno, que es el elemento que respiramos nosotros, los humanos. Este oxígeno pasa a estar en el aire, donde encontramos también elementos como el dióxido de carbono, el nitrógeno y gases nobles. Aún así, nuestro aire está contaminado, ya que ciertos gases tóxicos han entrado en contacto con partículas de la atmósfera. Aunque sigamos, este oxígeno es necesario para llevar a cabo la respiración celular, algo así como la gasolina para nuestro cuerpo. Esta respiración tiene lugar en algo tan pequeño como una célula. Desde un punto de vista químico, la respiración celular es una reacción química en la cual se obtiene energía a partir de degradación de sustancias orgánicas. Por ejemplo, el azúcar. En la primera fase tiene lugar la glucólisis, donde se oxida la glucosa y no depende del oxígeno. En la segunda fase encontramos el ciclo de Krebs, un proceso que se realiza en las mitocondrias. Hay una intervención del oxígeno y es una parte del catabolismo, en el cual la energía contenida en distintas biomoléculas es liberada de manera controlada. Esta energía la cual obtenemos en ATP la necesitamos para realizar nuestras actividades cotidianas. Pero el oxígeno, de alguna manera, al igual que nos da vida, también nos oxida, llevándonos, entre otros factores, a la muerte. El cuerpo humano se descompone, lo que químicamente definimos como la ruptura de moléculas largas, formando así moléculas más pequeñas o átomos. Este cuerpo descompuesto puede, tras muchos años, convertirse en abono orgánico, el cual es un fertilizante que proviene de animales, humanos, restos de vegetales de alimentos u otra fuente orgánica. Este tipo de fertilizante, entre otros, ayuda a las plantas a crecer. Así que, volvemos al principio. Gracias.